¡Cuidado el caer en tiempo! ¡Compañeros que pedimos! ¡Suelos justos! ¡Compañeros que pedimos! ¡Suelos justos! ¡Compañeros que pedimos! ¡Suelos justos! ¡Salvas compañeros! ¡Compañeros que pedimos! ¡Valien que combattivo! ¡Tomo ya no! ¡Valien que se basa! ¡Valien que combattivo! El costa, sierra y selva, el paro es total. El costa, sierra y selva, el paro es total. Este es lo que ocurre en estos momentos, paro de 48 horas, que los trabajadores se enlaza. Trabajadores de Senasa. Trabajadores de Senasa. Trabajadores de Senasa. Este concurso que está despidiendo a 31 familias en Moquegua, así como en Ica, 100 familias, Arequipa, Tanda, Lampayeque y en otras regiones lo mismo está sucediendo. Lo guía, toda la nacional Senasa está de pie de lucha, reclamando un reclamo justo en defensa de los derechos laborales. ¿Cuál es el recorrido de la movilización, señor Jesús? Estamos viéndonos ahora a Montalvo, donde nos encuentra nuestro puesto de control. Y ahí vamos a hacer a conocer a todos los transeúntes que vienen desde Arequipa, Lima, que nuestra lucha es justa en defensa de los derechos laborales y en defensa del agropecuano y relacional. Señor, hay atención en estos momentos en el puesto de Montalvo. ¿Cómo se están realizando los trabajos? En Montalvo, parcialmente, un número disminuido que sigue protegiendo el área reglamentada, el área libre de mosca y la fruta. Pero finalmente hay un llamado a las autoridades para que puedan solucionar el pliego de reclamos. Y bueno, en caso de que no solucionen, ¿qué medidas se van a tomar al respecto? Todas las bases a nivel nacional, si no nos solucionan y necesitan paro 48 horas, nos vamos a la huelga indefinida. La huelga indefinida, muy bueno. Bueno, esto es lo que ocurre. ¡Gracias por ver el video!